Vamos a dar un aplauso a cuidadoras y cajeras que se tragan todos los días un montón de pejigueras Vamos a dar un aplauso al basurero y barrendero que se llevan toda la mierda que nosotros provoquemos Vamos a dar un aplauso al que tiene que aguantar a un vecino fallo a España con el INE nacional Vamos a dar un aplauso a sanitario o sanitaria que te quitan los esguinseles, comillas hasta la rabia Vamos a dar un aplauso pero aparcar el cotilleo que te da más el prejuicio que para todo este jaleo Vamos a dar un aplauso a la gente que trabaja, eso incluye a los ERTE y a los que estaban de baja Vamos a dar un aplauso pero esta vez la cara a esos que dispensan bulo pa' después sacar tajada Vamos a dar un aplauso con las manos bien lavadas como se lavan las manos las clases apoderadas